Se subió al podio. El equipo categoría juvenil menor varonil del club Senshi de Coatzacoalcos superó la segunda etapa del Festival Estatal Juvenil de Volleyball en el evento convocado por la Asociación Veracruzana de la Disciplina. Efectuado en Jalapa, el conjunto en fase de grupo se rotó a dioses de Coatzintla, de León de Martínez de la Torre y Fénix Jalapa, mientras que en el juego por la tercera posición venció con parciales de 25-17, 25-13 a Jalapa VIP, resultado que dejó contento a su director Noé Castillo. Bueno, en lo personal con mis jugadores pues la verdad fue muy buena, estamos un año abajo de la categoría porque pues yo manejo más jugadores 2008-2009 y la categoría abarca un año más arriba que es 2007, entonces creo que la prueba fue buena para ellos, el fogueo y pues obviamente la experiencia para ir agarrando un poquito más de carácter en el juego, más que nada para ellos. Señaló que esta edición sirvió para que la sexteta se fogueara y midiera con planteles y otros puntos de la entidad. De hecho cada torneo vamos con esa idea, al finalizar cada torneo hacemos un balance de lo positivo, lo negativo, en este caso lo que tenemos que ajustar, lo que tenemos que mejorar, pues solamente para aplicarlo de la mejor manera para la siguiente etapa. Al término, la agrupación se instaló en el puesto 3 de la tabla general con 375 unidades. Enrique Martínez, RTV, más deportes.